Eran un ejército formidable, formado por más de 7.000 guerreros, pero todos ellos inanimados y hechos de terracota. Su destino, acompañar en su último viaje al primer emperador de China. El primero de la dinastía Qian, atormentado por el más allá y por no ser inmortal, hizo construir durante toda su vida este ejército de soldados para acompañarle en ese último y terrible viaje al más allá. Y allí estuvieron ocultos durante miles de años, hasta que unas obras en Siam desvelaron en el año 64 el mayor secreto de este primer emperador chino. Es una muestra que ofrece hasta 150 objetos y esculturas rescatadas de ese enorme sarcófago subterráneo, tan grande que aún siguen los trabajos arqueológicos y el hallazgo de nuevos e inquietantes guerreros. Para conocer la que sin duda es, yo diría que la aproximación funeraria más impresionante de todos los tiempos. 8.000 guerreros de terracota vigilaban el mausoleo del primer emperador de China. Si le interesa la arqueología y el arte, esta es su muestra. Mañana además, por único día, con entrada libre, en el Centro de Arte Fernán Gómez de Colón.